¿Qué tal viajeros independientes? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Mundo por Descubrir. Hoy ha sido un vídeo sorpresita que hemos grabado en el mes de julio del 2018. ¿Por qué? Porque nosotros estuvimos hace un tiempo en Teruel. Y hay que decir que Teruel, la provincia, nos había fascinado. Consideramos que tiene de los pueblos más bonitos de España, pero teníamos una mancha. Sí, y es que no habíamos ido al Barracín, donde nos encontramos en este momento, que está catalogado como uno de los mejores pueblos de España, o para algunos, hasta el más bonito de todos. Eso es. Así que viajeros independientes, vamos a descubrirlo, a andar por las callecitas y todo, y a conocer alguna cosa que guarda en el interior del pueblo. Así que viajeros, que empiece la aventura. Algunos seguro que ya os estáis preguntando, bueno, pero este pueblo que parece tan medieval, ¿de qué año data más o menos? Bueno, pues hay que decir que aquí hay asentamientos desde hace mucho tiempo atrás. Han estado los deltas. Sí. Los romanos también hubo un asentamiento. Han estado también los beberes. Y después, a partir del año 1200, pues ya hubo un asentamiento de forma más oficial y ya empezó a lo que es hoy en día el propio pueblo de Atlántico. O sea, que estamos hablando de un... Tengo bastante tiempo, ¿eh? Viajeros independientes. Y cuando estéis aquí, vais a hacer un viaje. Tenemos una sorpresa para vosotros aquí en Albarracín Viajeros independientes, es que nosotros siempre estamos con la curiosidad de decir, ¿cómo serán las casas por dentro? Y mirad. Pues, ¡tadam! Tenemos la oportunidad de entrar aquí a una casa museo. Está muy cerquita de la Plaza Mayor y hay que decir que tenéis que ir a llamar a un teléfono que os llevarán a otro lugar. Es importante que lo sepáis porque se ofrecen solo visitas guiadas. Sí, así que venir con tiempo y sobre todo si venís en pleno verano, coger vuestra hora con tiempo, si no, no podéis visitarla. Eso. Y tres euritos por persona. Así que viajeros, viajen el tiempo ahora sí que sí y nos vamos al interior de la casita. Ya llevamos un ratito en el interior de Viajeros independientes y hay que decir que, aunque sea una casa de época, los muebles son un poquito más nuevos que el resto de cosas porque son del siglo XIX. Correcto. Pero lo más importante es hasta cuándo estaba habitada esta casa, o sea, hasta cuándo era funcional y tan solo se dejó de habitar a partir de los años 70. O sea, estamos hablando de 50 años atrás. Vivía aquí la gente con todo lo que tenéis puesto. Es una maravilla. Y pensar que la casa se fue construyendo y el segundo piso, que es cuando ya se hizo súper enorme, fue en el siglo XVIII. Y es que nosotros hemos visitado todas las plantas, todas las habitaciones que estamos encantados. Dato importante de Viajeros independientes y es que actualmente este pueblo es patrimonio nacional, pero quiere inscribirse dentro de los pueblos del Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO. O sea, ya sabéis, lo que es la institución, súper top top. A nosotros nos parece que bien se lo merece. Se lo merece, porque lo tienen muy bien cuidado, todo muy bien mantenido. Se nota que aquí hay un trabajo de la gente que vive aquí, que no son más de mil habitantes, hay que decirlo. Y es que para nosotros se convierte en un top. Y como experiencia propia de Viajeros Independientes, hay que decir que conocemos ya prácticamente casi la totalidad de los pueblos más bonitos de toda España. Y este, sin duda, está entre el segundo, el tercero, el primero. O sea, está en un top 3, que son para nosotros los que tendrían que ser patrimonio. Sí, así que ya no lo penséis más. Y venir aquí. Llega el momento de ponerle un poquito de aventura al pueblo de Albarracín. Vamos a visitar uno de los lugares clave, ¿cuál es? Pues lo que son su muralla. La muralla la veréis por todas partes. Y es que esta muralla es del siglo XIV y aún se mantiene en pie. O sea, está en pie, está parcialmente destruida. Ya veréis que esto cuesta arriba y os podéis imaginar la sorpresa que nos vamos a encontrar arriba. Así que para empezar, primero vamos a subir y ya veréis cuál es la sorpresa. Ya hemos caminado un ratito, ¿eh? Son 15 minutitos. Sí, más o menos. Eso sí, venir con bambas para poder estar, pisar bien porque hay mucha piedra. Pero ahora aquí tenemos una recompensa espectacular. Y que son las pistas maravillosas que están aquí, aquí atrás. Completita que se ve Albarracín y viajeros, así que os la enseñé muy bien. Pues aquí se nos acaba nuestra aventura Medio Express en Albarracín. Que hay que decir que es un pueblo que nos ha enamorado pues desde la primera calle, básicamente. Sí, yo le decía a Raúl, espera, espera que lleguemos porque si esté en el listo muy alto y yo lo pongo muy alto quizás me defraude. Pero no, me ha sorprendido aún más. Nos ha encantado Viajeros Independientes. Hay algunas casas en el centro histórico, por ejemplo, que están reformadas, que son actuales. Pero como siguen todos los parámetros que indica porque a lo mejor en un futuro es UNESCO, pues, o sea, tenéis que venir aquí sí o sí, Viajeros Independientes. Esa es una escapadita en dos, tres horitas tranquilamente. Sí, dos consejos. Dos consejos. Uno, organizaros bien la visita porque ya sabéis en pleno verano ahí viene bastante gente, entonces que no os quedéis sin visitas. Y si no es en invierno, tened en cuenta que aquí hace bastante frío, ¿eh, viajeros? Así que esperamos que os haya encantado un montón. Os mando un besito y te agradezco y que sigan las aventuras en el mundo por describir. Adiós de género independientes. Hasta la próxima.